Y una vez más se viene el pasito de la Martita Número 2, DJ Taleo, DJ Raulito Con fuerza muchachos, siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver los pibes si me ayudan con esto que dice La Marta Se mueve para, 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 se mueve para Esta es la Marta más loca que hay ¡No para! Y mueva la Marta Y para vos, vuelve, la asesina, porque ella no para de bailar. Arriba, arriba la mata, arriba, arriba la mata. Ahora, ahora, se viene, se viene, dice Tadeo, dice Raulito. Arriba, 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 arriba. Y una vez más, se viene, el pasito, de la martita. La Martita, número dos, número dos DJ Tadeo, DJ Raulito Con fuerza muchachos Siga moviendo a la Marta Movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita, movete Martita A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta Se mueve y para, 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 se Vuelve, la asesina, porque es ella No para de bailar Arriba, arriba la mata Ahora, ahora, se viene Se viene, se viene Dice Tadeo, dice Raulito Vuelve, 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 que pierda, vuelve Vuelve, vuelve, que pierda, vuelve Vuelve, que pierda, vuelve Buenos chicos